¿Sabe qué hace el Congreso de la República? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué es importante? Aquí se lo explicamos. ¿Qué hace el Congreso? Primero, reforma la constitución política mediante actos legislativos. Segundo, elabora las leyes, las reforma o en algunos casos las deroga. Tercero, hace control político. Es decir, llama e interroga a los ministros y demás autoridades para conocer sus actuaciones. Cuarto, también hace control público. Puede llamar a cualquier persona para que rinda declaraciones sobre asuntos o hechos que investiguen las comisiones, entre ellas la Comisión de Acusación, que prepara proyectos de acusación cuando hubiera causas constitucionales al presidente, a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Igualmente, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y al fiscal general. Quinto, el Congreso también puede ejercer una función judicial y adelanta juicios políticos. Sexto, los congresistas eligen al Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al Defensor del Pueblo, así como al Vicepresidente de la República, cuando hay falta absoluta de éste. Séptimo, finalmente, cumple una función de protocolo. Recibe jefes de Estado o de Gobierno de otras naciones. ¿Cómo está compuesto el Congreso? El Congreso se divide en Senado y Cámara de Representantes. El Senado está compuesto por 102 senadores, dos de ellos indígenas. La Cámara está compuesta por 166 representantes a la Cámara, cinco de ellos pertenecen a minorías étnicas y políticas. Para ocupar una de estas curules, los aspirantes deben inscribirse ante los partidos políticos y son los colombianos los que deciden en las urnas quiénes serán sus representantes. ¿Por qué es importante el Congreso? En el Congreso se encuentran representadas, por elección del pueblo, las ideas de los ciudadanos. Allí se debaten los temas y se toman las decisiones de mayor importancia para el país. El Congreso de la República es una institución de puertas abiertas. A diario los ciudadanos asisten a las comisiones y plenarias. Usted también puede asistir. Para más información, visita www.senado.gov.co www.senado.gov.co